¿Quién es la esposa de Jaime Camil y a qué se dedica? El amor tocó la puerta de Jaime Camil hace varios años, compartiendo grandes momentos junto a su esposa, que eventualmente lo llevaron a formar una familia. Jaime Camil no para de generar polémica con su nuevo papel como conductor de la Academia Entera Azteca. El actor se enredó desde el primer día de la producción en varios problemas, lo que volvió las miradas del público hacia sus hijos y su esposa, buscando conocer más de su historia, de amor y acerca de dónde es la pareja, el famoso que tanto caos causó dentro del foro del reality. El corazón de Jaime Camil quedó destrozado varias veces antes de que decidiera dar el sí en el altar en 2013, sin embargo, a pesar de los múltiples problemas dentro de la relación con su doctora esposa, el conductor supo que había tomado la decisión correcta al compartir el resto de su vida con Heidi Balvanera. A través de redes sociales, el conductor del reality de TV Azteca siempre aprovecha para compartir fotos y videos junto a su esposa e hijos, señalando lo feliz que está de poder pasar tiempo de calidad en familia entre sus proyectos con cada uno de sus comentarios. Jaime Camil está casado con Heidi Balvanera, una actriz modelo mexicana con quien actualmente tiene dos hijos. La pareja se conoció en 2004, sin embargo, pasaron 10 años hasta que ambos decidieron casarse. Incluso los famosos decidieron primero formar una familia teniendo a su hija en 2011 y dos años después su boda. La esposa de Jaime Camil, la actriz y modelo Heidi Balvanera, nació el 5 de septiembre del 78 en la Ciudad de México, lugar donde creció y desarrolló su carrera artística, enfocándose desde los 17 años en su camino dentro de las pasarelas y el mundo de la moda, pero para posteriormente buscar suerte en la televisión, tuvo un papel en la trino de la Teresa, sin embargo, su carrera jamás despegó. Heidi Balvanera incursionó durante varios años en el modelaje y la actuación, sin embargo, la famosa encontró su verdadera vocación en casa, por lo que tras el nacimiento de sus hijos Elena y Jaime, la esposa del conductor de la academia decidió enfocarse plenamente en su crianza. La esposa de Jaime Camil acompañó en los mejores y peores momentos de su relación y de su carrera, fortaleciendo bastante su relación de pareja, a pesar de los complicados problemas que atravesaron en la relación, por lo que actualmente están más felices que nunca con su vida en familia junto a sus hijos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme, si pueden hacer like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy CartosCoin, nos vemos la próxima.